Bienvenidos, gracias por estar atentos también a nuestras redes y a nuestra página de internet. El tiempo que ahora van a hacer nuestros participantes para poder terminar la actividad que les vamos a hacer es el tiempo que se les va a restar del tiempo que ya llevan acumulado. Así que lo tienen que hacer muy rápido para que sean pocos segunditos los que les restemos. Pues pareja número uno, Ale y Krista van a tener que juntarse y sostener el globo entre ustedes con las pancitas y atravesarse el aro por todo su bello cuerpo de uno al otro y ver cuánto tiempo se hace en este ejercicio. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. Todo va a estar bien. ¿Qué te rías? Todo va a estar bien todo. No puedo. Ahí está, ahí está, muy bien. Tiempo. Bien, 17 segundos restados. Vamos con la pareja número dos. Ya. Tiempo. Bien hecho, 12 segundos nada más. Siga por favor en sintonía de Guatevisión porque ahora regresamos a nuestro set y a nuestra transmisión en televisión.